¡Ay, bueno! Mira, 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 ese con arco, ¿lo ves? Vale, que están ahí dos enfrentándose, tío Voy ahí, voy ahí, voy ahí ¿Cómo va a ser el final del vídeo? ¿Va a ser apoteósico? Mira, mira Vale, se están enfrentando, se están enfrentando A ver si llego yo Y le hago la 3-14 Toma ¡Toma! ¡Uh! ¡Me lo llevan los dos, tío! ¿Qué pasa, mi hermano? Y estamos aquí en Reworld Es un juego, un nuevo Vamos a llamarle Zambot, ¿vale? Como veis, está en alfa Y he tenido la posibilidad de Tener acceso, tener una Key, ¿vale? Los desarrolladores del juego Me han pasado una Key para que lo pruebe Porque ya sabéis que yo Antes o durante Le he dado a muchos tipos Le he dado al Raz Le he dado al Hunt Arner Le he dado al DayZ Le he dado a todo Y este juego, la verdad que me ha molado Porque tiene Gráficamente, como estáis viendo No es gran cosa Pero como le da ese toque Dibujo Ese toque de... Yo le diría de anime Por saber Pero ese toque de dibujo Pues me mola mucho Y eso de volver a hacer Pelotas andando aquí Y demás La verdad que me ha molado Me ha gustado también Que sea complicado En el sentido que yo Ahora mismo Sin armas no puedo pegar No es como el Raz Que tú sabes Que puede estar troleando Ahí con la piedra Sin herramientas No puedo talar un árbol Sin montones de cosas Aquí por ejemplo Habéis visto que ya hemos conseguido Unas herramientas básicas Pues nos vamos al hacha La creamos Y como veis Es muy parecido en ese tema Al Raz Después el inventario Es muy básico Cosa que han puesto Que todavía no han puesto Pues mira Por ejemplo Esta rama No se pueden hacer nada con ella Como veis No se pueden cortar Estos árboles Tampoco se pueden cortar Es una cosa que Ya os digo Que está en alfa Estos ahora mismo Son como que están ahí en medio Por lo menos con este hacha No puedes cortarla No sé si más adelante Porque tampoco le he dado caña Me ha gustado tanto Que digo Oye quiero Mi primer paso Quiero darle caña Quiero que lo veáis Y demás Estoy en un servidor Español No seré No sé si será El que me voy a quedar Porque ya os digo Que quiero hacer Quiero tener mi casa Quiero tener mis historias Quiero también A ir a atacar A otra gente Y demás Ya sabéis que Si yo me di algo Conocer en DayZ Era porque era bandido Vale Eso significa Que no hay amigos No Aquí no existen los amigos Solo los de tu grupo Vale Lo que entre en tu grupo De bandido Y esos son los que yo quiero Participar Es muy sencillo Es un juego Que se basa Ya sabéis En sobrevivir Para eso vamos a necesitar Comidas Vamos a necesitar herramientas Vamos a necesitar armas Vamos a necesitar un montón de cosas El mapa Me parece muy parecido al Raz La verdad que me parece muy bien Muy chulo Por ahora no me he encontrado Ningún enemigo Salvo Otros Otros personajes del juego Vale Otras personas que estén jugando al juego Es lo único que me he encontrado Así un poquito Un poquito de No me he encontrado nada Es muy difícil cazar Muy difícil Y esto Un montón de mierda Vale Esto es para picar Para picar Necesito un pico Y para ello Necesito otra piedecita A ver si me encuentro Otra piedecita Allí Allí A ver si tengo suerte Y me da piedra No me da pedernal Vale Porque al principio Es un poco Vale Ya lo tengo aquí Me voy a mi inventario Y me creo El pico de piedra Y no lo creamos Ya os digo Que va a ser Esto va a ser un primer paso No sé si me voy a quedar En ese servidor Español Vale Buscaré un servidor El cual me vaya bien Me vaya guay De FPS y demás Este va muy bien La verdad que Por ahora Que yo vea No tiran mucho Quieren hacer cosas muy chulas Vale Como vehículos y demás Poder castearse Poder Vamos a explicar Todo esto Me gusta Lo ves Todo eso Mira Tengo mineral de hierra De hierro Piedra Voy a ir consiguiendo Cositas Vale No se puede picar En la montaña Nada más se puede picar En los montículos Que vamos encontrando Por aquí No ha habido Zona de loteo Como hay en el Rask Ya sabéis que hay unos barriles Y hay demás Como zona de loteo Pero me mola Me mola la idea Me mola Que se pueda hacer esto Le falta A mi forma de ver Algún enemigo natural Pero puede ser Que yo le he dado Nada más Tres cuartos de hora De juego No le he dado más Y puede ser Que tenga Enemigos naturales Pero yo no me lo haya encontrado Mira Ahí Lo que si he encontrado Es este tipo De tubérculo Naranja O Escucho como alguien picaba De verdad Que escucho como alguien picaba Vamos a picar esto Para que no se lo lleve nadie Aquí Este si no recuerdo mal Sale carbón Y sale Vale Carbón y piedra Perfecto Vamos a llevarnos todo esto Me voy a llevar Me voy a llevar Todo esto Y voy a hacer Los primeros pasos Para que lo veáis Es muy sencillo Vale Esto me lo llevo Y voy a hacer Una lanza Voy a hacerme Una lanza Porque no me fío No me fío De que vaya a venir Alguien Ah no Me falta Me falta materiales Me falta materiales Me falta Un poquito De pedernal Pero así Nos vamos a encontrar Si nos encontramos Alguien Nos podemos defender Porque como veis Los servidores Están muy Muy llenos Vale Yo por ejemplo En este que estoy Que no me acuerdo Espérate Ahora A ver si hay alguna forma A la I O a la P No 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 veo Ninguna forma De encontrar todavía Al servidor Y demás Vale Esto son Mira Tiene acciones Esto lo ves Todo muy cinemático Mira aquí El pájaro Toma Toma Como levantar el dedo Bueno Vamos a comer Un poquito Vale Ya está Chaval Venga Ya está Vale Va Se queda aquí cogido Bueno Me mola Me mola Que se vea Me mola Que se vea Así Voy a comerme Esto para bajar Porque ya estoy Teniendo hambre No me ha dado Semillas Que es lo malo Ah Ya tengo Pedernal Perdón Vamos a No me ha dado semillas Tío Y eso Para que salga Mira ahí están Poniendo cositas Ahí Vale Me voy a llevar esto Mira La verdad que está muy bien Me gusta Mira Me parece que la física Está mucho más conseguida Que el ras Si es verdad Si es verdad que aquí Intenta buscar Que todo sea guay Mira ahí hay un ciervo Un poquito más grande Cosa que No me gusta Es que no puedo tirar la lanza ¿Vale? Entonces Por mucho que vaya Mira Este parece que está aquí Un poquito Un poquito ¡Hostia! Que me ataca El ataque El ataque Cago en 10 Vale Vamos a coger esto Y vamos a coger esto No sé si esto No, no, no Esto no se puede coger He cogido ahí hueso Y he cogido ¡Madre mía! Que me ataca el ciervo, tío El ataque del ciervo Vale Esto fuera Y me voy a llevar también esto Ya que estoy aquí No sé qué mineral da esto Venga, vámonos Para saber qué gente está conectada Mira Están ahí preguntando cosas Uy, pues yo no sabía Que un ciervo Me podía Me podía atacar un ciervo, tío Vale Tengo madera Tengo un poquito de piedra Voy a coger Voy a terminar de coger Esta piedra Y me voy a hacer Una pequeña mesa De crasteo Que es lo siguiente Que me toca Aquí Herramientas Puedo hacerme una hoguera Una flecha O un banco de trabajo ¿Vale? Me voy a hacer banco de trabajo Ah, no Me falta madera Vale, vale, vale Me falta madera Tengo que seguir cogiendo madera Vamos a seguir buscando Porque quiero hacerme Un horno ¡Eh! Voy a hablarle Voy a hablar ¡Friendly, friendly! Vale Ok Vale Mira Bueno Parece que nos hemos encontrado El primer friendly ¿Vale? El primer tío Y es friendly, tío Y esto No No puedo coger Claro Porque no está maduro Y no puedo coger, tío Estamos en el servidor Español Y yo le he hablado Nota en inglés Pero bueno Son términos Que sabemos todos Que en este tipo de juegos Van guay Oye, me gusta esto De la De la vista aérea De la vista en tercera persona Me mola Me mola Y ya os digo Si os mola este tipo de juego Y demás Yo lo seguiré trayendo al canal ¿Vale? Porque me mola Seguramente invitaré a Corvo A lo mejor invito a Jane Foch Y seguramente También intentaré invitar A un par de gente Mira que guapa, tío La casa esta Que se ha hecho aquí Que se está haciendo en nota Se ha hecho una puerta Nada Y esto no Con esto no puedo partir Ni queriendo, tío Bueno Pues vamos a seguir Te puedes hacer huerto Te puedes hacer todo Vamos a seguir para acá Voy a intentar coger Madera Vamos a intentar Encontrar más maderita Eh, sí Que necesita comer ¿Vale? No está diciendo Necesito comer El juego lo bueno que tiene Es que está totalmente Los tíos se lo han currado Y lo han puesto ya Directamente en castellano Para que no haya problemas Vamos a llevarnos esto Esto Para ir teniendo cosas Y eso está guay, tío Que un juego Nada más que salga Que está en su fase alfa Y haya dicho Oye, la comunidad La comunidad de habla hispana Tío, que es bastante Vamos a meterle, tío Porque todo el mundo No controla Yo el primero, eh No controlo para nada Muchas cosas de Vale, aquí hay De De los idiomas Soy muy malo Con el inglés Soy muy malo Con muchos Muchas cosas Mira, ahí hay una Hay una mesa de trabajo Ahí Se está haciendo de noche La noche Se pasa fatal Hace falta mucho Mira, mira, mira Dámelo Dámelo Y me ha dado semillas Bien Eh Voy a poner Esto aquí El ciervo ese No me ha dado hueso Oye Con la mesa Esta de trabajo Puedo trabajar Que no sea mía Estoy por verlo Banco de trabajo Pico de piedra Pico de piqueta Titanium Piqueta Nada 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 Materiales Vamos a ver Que puedo hacer Tabla de madera Cadena débil Ah, mira Pues esto lo puedo hacer Supuestamente Mira Insuficiente recurso Vale Nos dice Que esa mesa No es nuestra Vamos a hacer una hoguera Lo primero de todo Artesanía Una hoguera Aquí ¿Por qué vamos a hacer una hoguera? Porque ahora por la noche Hace mucho Pero mucho Mucho frío Y si hace frío Pues nos vamos Vamos a meterle algo de madera Vale Vamos a encenderlo Y vamos a buscar por aquí cosas Vale Allí ese Parece que está vivo Allí va a haber alguien Mirad Allí alguien Mira, ¿lo veis? ¿Lo veis ese que está allí? Vamos a empezar No sé cuánto llevamos el vídeo Pero podemos ir Él tiene armadura Y va Ha ido como un poco ahí Vamos a ir agachado Vamos a ir agachado Vamos a ir agachado Si le podemos hacer algo Con una lanza No sé Ya puede haber aquí Gente con escopeta Mira, mira, mira No No, no, no Ven que esa Le he dado dos, ¿eh? Tiene que estar Súper jodido Ven, 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 ven Ven, chavalito Vale, le hemos dado tres Y él no me ha dado ninguna Vale, y están corriendo los ciervos estos Detrás suya No, no me peguen ciervos Que no, fuera Y el otro, tío, también Venga Pero si te estoy dando un montón, tío Vaya la lanza Es una mierda Mira, mira Ven conmigo Vale, no puedo coger Vale, tengo filete Tengo de todo Toma Venga, sí Si tiene que estar medio muerto, tío Mire, mire, mire Ven O se ha curado, o se ha curado O se ha podido curar Ven Ven con papi Que quiero tu mochila Ven Esto va a salir mal Y lo sabéis, ¿no? Esto va a salir muy mal Y lo sabéis Ahora que ven Nada, tío Este se ha tenido que curar Se ha tenido que todo Porque está bastante equipado Tenemos chile y todo Vamos a dejar que se vaya Vamos a dejar que se vaya Vamos a curarnos Venir para acá Parece que se va Sí, parece que se va Vamos a coger esta madera Ya que estamos Y Vale, 18 de madera Mira, se ha quedado allí Se ha quedado allí Y esta chuleta La vamos a cocinar aquí ¿Vale? Perfecto La ponemos ahí Y ya se va a ir ya cocinando Un segundo piso Dice No puede romper puertas Madura Chazo Es que la gente Quiere ya partir las casas Ya quiere trolear Ya quiere hacer cosas, tío Vamos a abrir aquí Voy a poner las semillas aquí Sé que esto va a tardar En hacerse Pero Mejor esto que nada ¿Vale? El tío ese Parece que se ha ido lejos ¿Vale? Ya vamos recuperando vida Vamos recuperando vida Parece con el tiempo Otra de las características Vamos a abrir aquí Mira, ya está la chuleta Me la voy a comer ¿Vale? Porque Vale Vale, vale Las chuletas dan un montón Pero un montón Y ya no tengo nada más Tengo aquí huesos Que sirven para cosas Necesito Necesito Un poquito más de madera Un poquito más de madera Vamos a picar esto Que da carbón Que sabemos que da carbón Y la verdad Que el modo este de juego Brutal, tío Me ha gustado Me ha gustado Ya sabéis que a mí El ras Aparte de que tuviera Muchas carencias Porque las tiene Pues Este Creo que las puede solventar En el sentido Ya no No va tan mal De FPS Si habéis visto Que es un poquito El PvP Es un poquito raro ¿Vale? Había ahí como una especie De lagazos y demás Pero bueno Todas cosas A corregir en la alfa Espero que vayan muy rápido Que vayan actualizando Cosas muy rápido Vamos a hacer Una mesa de crasteo Aquí rápido Un banco de trabajo Aquí Si los quito ¿Lo sigo haciendo? Una pregunta Eso todavía Desconozco un montón de cosas Allí había Mira Vete de aquí Vete Toma Chaval Para que vengas a por mí Otra vez Mira Fruta Fruta Para mí todo Todo para mí Todo para mí Vale Déjame Déjame Voy a poner la mesa De trabajo aquí Que tiene semilla Vale Ahí Perfecto Y ahora me vengo aquí Y tiene que haber Para poder poner semilla La corteza esta Que la pongo aquí Y ya no tenía nada más Tío Ya no tenía nada más ¿Qué pasa el tío? Si yo le he visto una mochila Yo le he visto ropa Me parece que eso está un poco bugueado Y no Infame Estoy infame Vale Pues no tenía ropa Y eso no se lo he cogido Pero bueno Le he cogido cosas Voy a comer Espérate Esto lo voy a poner aquí Esto lo voy a poner aquí Vale Voy a comer Un poquito Venga Cometelo Y vamos a sembrar Esto aquí Vale Perfecto Estamos muy mal puestos Vamos a interactuar aquí Vamos a ver Yo quiero aquí Materiales ¿Cómo que no? Me dice Vamos a ver Receta Nos dice que la receta está aquí Insuficientes recursos Pero si tengo aquí Todos los que quieran Ah vale Hay que tenerlos ahí Vale Vale Con esto ya me conformo Vale Y ahora Armas Quiero Un arco Un arco Un arco de madera Vale Que se hace con Esto Buah What the fuck Vale Nada 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 Munición Mira Vale Mochila La mochila Esto Me hace Me hace falta 20 Tío Madre mía Me voy a hacer Ropa Me voy a hacer ropa Vale Una camisa Espero que no me maten Mientras estoy haciendo esto Y Esto me lo voy aquí Para allá Aquí Y esto que Ah vale Esto es Que me podía hacer Unos pantalones mejor Vale Me podía hacer Unos pantalones mejor Pero ¿Dónde está? Joder Mira Ahí hay un tío Que está picando Vamos a Quiero hacerme Unos pantalones Mejor Tío ¿Dónde está? Me voy a hacer Esto mismo Tengo que matar Animales Bueno Tengo que conseguir Madera Para un arco Y así Poder matar Vamos a intentar Matar a ese tío Esto sirve Hay que tener cuidado Pesado Madre mía Vale Fuera Eh Vale Venga 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 Barracu Ven para acá Uh Ahí me ha dado Toma Barracu El Barracu Se está llevando Cuarta y mitad De chopper Ven Toma Ya tiene que estar Medio muerto Ven 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 Barracu Yo quiero esa mochila ¿Por qué los veo a todo el mundo con mochila? Ven para acá Barracu Uh Toma Esto para mí Vale Madera Piedra Y esto Vale Y ahora No puedo Lo ve No puedo llevarme Sus cosas Tío Nada más puedo Lo que llevaba dentro Ay Todavía eso Hay que trabajarlo Pero bueno Ya tengo Le he cogido Bastante madera Tengo 32 aquí Voy a poner Voy a juntar los 40 Ya me puede hacer Un arco Creo que con 40 Me podía hacer un arco Voy para allá Mira que infame Soy súper infame Que cabrón soy tío Si es que hemos vuelto Venga Todo el mundo fuera De al lado de mi casa Vale Yo No quiero a nadie Cerca de mi casa Que esta es mi casa Que parezca mentira Pues esta es mi casa Vale A la juguera Parece que nada más duran Uno Bueno Vale Esto ya está Aún Casi le queda un poquito Venga Eh Vamos a hacernos Vamos a ver Que tengo Pues Vamos a ver Cadena de No Quiero Armas Armas Hemos dicho Lanza de hielo Que guapo Arco de madera Este Eh Artesanía Me falta Me falta Todavía Tengo que tener 50 Voy a picar aquí Tengo que tener 50 ¿Por qué? Porque eso me va a servir Para tener cuero Eh 8 Perfecto Eh Me falta Me falta Aquel Ya con esta Cojo Eh Para matar animales Y conseguir cuero ¿Sabes? Las flechas Porque va a ser Súper necesario Y bueno chavales Después de los comienzos ¿Vale? Como habéis visto Es un comienzo Prometedor Ahora ya me voy aquí Me voy a artesanía Y ya No puedo Lo ver En armas Bueno Eso que ha sido ese ruido No estará nadie en mi casa ¿No? No, 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 no Vale Que al subir Han crecido Aquí las macetas Mira lo ve Vamos a cogerla Vamos a cogerla Nos acomemos Esto Vale, espérate Me voy a comer esta Y cojo esta Estas serán Otras Vale Y esta pongo aquí Y así siempre Siempre hay que sembrar Tío Hay que tener un sembrado Bueno de esto Me gusta lo de los sembrados Tío Parece Minecraft Y demás Venga Un arco Sí, sí Ah, vale Que tengo que poner Los materiales Aquí No me acordaba Tío De esto Eso Bueno Está guay Tienes que ponerlos Encima de la mesa De crasteo Pues tienes que poner Los materiales Es muy típico Eh Aquí Y ahora hay que hacer Munición Flecha Flecha Vale Flecha Este Pues hay que Tengo que tener Uno más de madera Y tres de pedaz de nal Los tres de pedaz de nal Los tengo Y voy por uno de madera Que ya ha salido este Ya lo puedo coger Ah, y bueno Mira, mira, mira Ese con arco Lo ves Ah Vale Que están ahí dos Enfrentándose Tío Voy ahí Voy ahí Voy ahí ¿Cómo va a ser el final del vídeo? ¿Va a ser apoteósico? Mira, mira Vale Se están enfrentando Se están enfrentando A ver si llego yo Y le hago la 3-14 Toma Toma Dame las flechas Me llevo la carne Hostia Qué bueno Vale, vale Ese se pira Ese se pira Deja que se pire Oh Qué buena se la ha hecho ahí Tío Vamos allá Vámonos Llevando todo esto La madera también Esto El cuero Eh, eh No No ¿Cómo? No, tío No Vámonos, vámonos Corre, corre, corre Corre, corre Corre, Macu Corre Hostia Cómo se ve todo Cuando te matan, tío Lo había hecho muy bien, tío Ah Tío Ah La había hecho muy bien Me había matado los dos, tío La había hecho muy bien Pero bueno Este es el mundo de Homeworld Vale Así que nada Oh Me he quedado con cosas Me he quedado con las herramientas Te quedas con las herramientas básicas Ah Qué bien Qué guay, tío Me mola, me mola Bueno El juego me está molando mucho Ya sabéis Si lo queréis Que lo traiga al canal Que queréis que me haga Eh Una super casa Acompañado seguramente De Corvo De la señorita De Iphos Y demás Como jugamos mucho en Razz Y haciendo directos Y demás Pues ya sabéis Solo tenéis que dar like Y nos vemos en siguiente Vídeo Hasta luego Yo, yo, yo Quiero mucho a todos A todos los mías Que me apoyan cada día Sí, 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 sí O quiero mucho a todos Ah, dos, sí, 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 sí.